Bueno, esta aplicación está creada para tener la interacción con el vecino, con todo lo que tiene que ver con los trámites, con el seguimiento de expedientes, con el pago de boletas, en este caso las boletas que estamos cobrando por ahora, este GI, la tasa general inmobiliaria, y la tasa que le dicen de la tasa de comercio. Esas son las dos boletas que hoy en día se pueden pagar y estamos en desarrollo para que se puedan pagar las otras demás tasas que hay. Además se pueden hacer solicitudes, se pueden hacer reclamos a través de la aplicación, se puede ver un poco también de información geográfica de la ciudad, hay bastante información que los invito a conocer la aplicación, a descargarla del Play Store, buscan Wale Activa, o si no entran a través de un navegador, de la tablet, o desde el celular o de la computadora, activa.walewaychú.gob.ar. Habilitamos desde anoche la opción desde Wale Activa para solicitar el pase vecinal, que es para que la gente pueda circular a través de los accesos, que tengo entendido que hoy se estaría abriendo un acceso más o mañana, van a poder circular más ágilmente a través de esos accesos con el pase, que los gestionan a través de Wale Activa, ahí entran a la parte donde dice solicitud de pase, ni bien entran a Wale Activa, en la página principal, y ahí le va a pedir que adjunten una documentación respaldatoria de que son realmente vecinos, digamos, en ese caso llega después acá al área municipal, se verifican esos datos, se verifica la información, inclusive se verifica si ya esa persona transitó días anteriores por esos ingresos, y si es así, en la misma solicitud ya le adjuntan el pase y va a poder circular. Nosotros, otra cosa que me olvidé de comentar, que además de todo esto que tenemos en Wale Activa, tenemos la posibilidad de dar turnos, hay varias áreas que empezaron con la atención reducida, entonces a través de Wale Activa uno ya puede pedir un turno, se ponen algunos horarios y días de la semana y se pueden pedir turnos. Esa sería una forma de interactuar a través de Wale Activa. Y la otra es lo que te comentaba, a través de solicitudes o reclamos, que ya podían iniciar a través de Wale Activa, en ese momento la gente que hoy también continúa trabajando de su casa, algún empleado municipal, ya responde a través de nuestra plataforma propia que se llama PIN, la Plataforma Integrada Municipal, que es la que se conecta con Wale Activa. De esa manera se generó el trabajo de la casa, donde se puede decir que desde el inicio de la cuarentena la municipalidad ha seguido trabajando gracias a esta plataforma digital. Sí, es una plataforma con constante crecimiento, tenemos pensado muchos proyectos para lindos digitales dentro de Wale Activa, todo el tema de participación ciudadana, muchas cosas que van a estar buenas y tenemos mucho trabajo por delante todavía, va a seguir creciendo también con la ayuda de los vecinos, con las sugerencias, con las ideas que van aportando, también la vamos tomando y por ahí también ya la ponemos en agenda para ir trabajándolas. Gracias por ver el video.